Es de todo bien sabido que hay artista caritano que olvidaron cual fue su tierra a dar yo no sé que razón y que motivo tienen esos renegados si es decir yo si le canta un solo no los puedo honrar canta ahora el guitarrista y alguna tonadillera como aparte de una lista que va a querer más ni nombra lo siguiera se tienen que merecer el que reniega de su tierra el solo que se la entienda por contrario también hay quien con el nombre le cae por los confines del mundo quien cuando va y si lo hay está ese músico de simio que todo lo que compone se ve que rocía basta de gaditanismo y a su tierra rinde olores el que les dio tan cabal de Felipe Canfusano que en cada nota que en su piano da recorriendo el mundo entero advierte primero yo soy la gitano que la gracia y me y h se des